¿Qué hacer con los peajes? Porque los peajes son una esclavización de los peruanos y en los peajes también hubo el barajo de Chile, ¿no? De quejarse por el tema del metro. Acá la gente se quejaría por los peajes de Odebrecht y de OAS. Pero quiero aclarar que no. Los peajes fueron entregados, mira, mi cumpleaños es febrero 11, por eso me acuerdo. Fueron entregados en febrero 11 por la Villarán, no por Castañeda. Bueno, Castañeda le puso una condición a OAS, que era, usted me invierte en 700 millones de dólares y le doy peajes. Eso fue Castañeda. La señora, la Villarán, que está en la cárcel, por corrupta, ella misma lo ha dicho, entregó los peajes, febrero 11, me acuerdo, porque era mi cumpleaños. Pero OAS y Odebrecht, los dos. Odebrecht es otro tema que también la señora entregó, sin ninguna condición, sin nada. O sea, a Odebrecht fue peor, ¿no? Sin ninguna inversión le dieron los peajes de Lima. Pero Villarán, a Castañeda no lo meta, porque Castañeda sí le puso condiciones que fueron violadas por la señora Villarán. O sea, Castañeda le dijo, tú inviertes 700 millones de dólares, cuando inviertas, yo te doy los peajes. Pero no invirtieron eso. ¿Sabes cuánto invirtieron? 120. Y con 120, la señora Villarán a OAS le entregó los peajes. OAS ha vendido a Vinci por mil millones de dólares. Ya se han robado la plata. Y a Odebrecht le entregó sin nada. O sea, le dijo, toma los peajes contra nada. A veces, mira, ya te están lavando el cerebro a ti también. No, yo conozco el tema. La posverdad, ¿no? La posverdad en tu cabeza. Mira, tú lo estás diciendo. Castañeda, falso. No, yo no he dicho de Castañeda. Yo he dicho, cuando tú me explicas el tema de la inversión, para que la gente sepa, tú eres un máster en inversión y eres profesor de finanzas en la UNI, entiendo que es donde está la gente más inteligente del Perú. Entonces, por puro sentido común, si yo te voy a dar una concesión como los peajes, pon plata para que te los dé. Claro. Como ese drama, la gente a la hora de la hora no le importa ya cómo es lo que pasó. La gente la tiene en la cana a la Villarán y dice que se hunde y se muere en la cana. Pero esa no es la solución para los peajes. ¿Cómo solucionar el tema del peaje si tenemos un actual alcalde que dice que no puede hacer nada más que esperar lo que dicen los jueces y hoy día ha salido en el periódico que están bajando un poquito el peaje? Te pregunto por la solución, según tú. La solución, congreso. Quedaría en el congreso solidaridad para con el peaje de Odebrecht y para con el peaje de OAS, que son dos cosas diferentes, porque el de OAS ya no es de OAS, sino una empresa francesa que se llama Vich. Bueno, solución congresal. La solución es, mira, que el congreso declare nulo. Esos peajes corruptos, un peaje corrupto de Villarán, de la señora Villarán, que tiene mucho que decirle al país, se declare nulo. ¿Eso lo puede hacer el congreso? Claro, claro que sí. ¿Cómo? Mira, el congreso te puede cambiar la constitución. Por eso es el ente máximo de este país. El congreso puede determinar que esos dos contratos dados a dedo, violando el contrato original, sean declarados nulos. Ya, pero al hacer eso, estoy diciendo algo al diablo, nos van a enjuiciar internacionalmente. Eso lo tendría que haber hecho en su momento, Ollantumal y Nadén, financiados por Odebrecht. En su momento lo tendría que haber hecho PPK, financiado por Odebrecht. Y la gente dirá, también le han dado plata a Castañeda, también le han dado plata a la Villarán. El estado peruano no hizo nada, la municipal no hizo nada, y el congreso ahora ya, ¿qué va a hacer? Si estamos muertos. Y Muñoz dice, no es mi culpa de los otros. El hecho es que, todos los días, los limeños y peruanos, porque hay pedazo en todo el Perú, seguimos pagando peajes de contratos que han sido obtenidos con Cutra. Entonces, ¿qué solución tenemos? Pero, te estoy dando la solución. O sea, el congreso tiene el poder para declarar nulos los contratos. Uno, dos, vamos pues, vamos al juicio. Son siete años, ocho años de juicio. Es que, Odre... Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y, por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalast es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalast.